¡Oye! ¡Qué bonita cumbia! ¡Oye! ¡Solidores activos de hoy! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Vamos a chingarnos este tema, queremos que saquen a las niñas al centro de la pista ¡Vamos a bailar sabroso! ¡K-K-Kelsey! ¡Esa noche el bautizo del pequeño Dylan! ¡Kelsey! ¿Cómo dices? ¡El pequeño Dylan! ¡Con sonido Chelsea! ¡Y sonido príncipe! ¡Para mi compadre Joel y Brenda! ¡Kelsey! 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 ¡Conocí el cielo! ¡Conocí el mar! ¡Siempre te voy a amar de parte del famoso Tonser! ¡Hasta máximo sendar! ¡Kelsey! 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 ¡Chulo chismas! ¡Perro y toda la vida! ¡Lunático! ¡Viene el príncipe! ¡Para mi carnalito el Richard de Santa Inés! ¡Aguate cumbia! ¡Viene el príncipe! ¡Kelsey! ¡Kelsey! ¡Cuál es el otro mayor! ¡Cuál es el segundo contacto Master Hyperi! ¡Para el ser! ¡Y en el sabor! ¡Es la noche de... Para la hermosa Lucy, el famoso Richard Santa Inés, Agua Estepa, en el sabor, porque no somos de aquí ni mucho menos de allá. Todo el acuerdo con la revienda reportar desde Libre Puebla, les venimos a apoyar. Para el famoso Niño Sin Abón, el Tipe, el Pape, el famoso Hola 369, la hermosa Denny Brandon, Ángel con el sello que se merece, Chelsea, Ángel, no importa, el frío que importa en la distancia, el sonido Chelsea toca con elegancia, banditos, antremitos, bichos, pesados, mitos, pequeñas, oigan, esto no es yo siempre con tu sello, Ahora, en el sabor, para mi buena Lucy, anda en el sabor, famoso George, su gran amor y su pequeño George y su pequeño Baby, que vienen caminos todos los chamandos, desconocidos, MBK, Amor en llamas, 11 en 1, chicas 12, máximo cerrado, que se vive llorando, toda la vida, sonido príncipe, sonido Chelsea, amigo Erano en el sabor, organización, Juan Paquín, vengan a Fueras Pan, el canto, TNT, Chiquisito poderoso, el piqui, huesos ID6, Gustavo, el power group, hermosa Peque, Tanny Jazz, viene mi compón de DJ Yale, Lino Chaco, ahora Venga para Chatos TV, para el Pato, Chiquisito, Melissa, Tania, Oral, Jamie, Daisy, Chato, Chacorta, Miriam, Alvin, Chata, Chaca, Melura, y el famoso Adolfo, Chelsea, entre espinas y nopales, quiero saludos para mis canales, pocos pero revueltos, el famoso Chucky, Brian, Echa, Corta, Lobo, Julio, Chuchito, Mix, Chuchisito, la pequeña Reycita, Fabiola, Jovi, Jackie, Kinder, Este, Buda, Pluma, siempre con el Internacional, Chacalzi, Copete, Rubios, Santa Mairica y Chucas, Chuca, Perro, Güero, Marga, Tiba, Diablo, Mavi, Marcos, Borras, Camelia, Chino, Cebollas, Buki, Barrio, Guadalupano, Richard de Santa Inés, Chelsea, Para que baile el famoso Kiki, siempre contigo Chelsea, y sonido temerario, Chelsea, Próximo 14 de diciembre, Lucky Star, Príncipe, aquí en San José, Chiapa, todos invitados, todos gratis, banditos carbo 525 para la Internacional Tinieblas, y su güey, pollo, cuajo, trampa, ahora yo, Mickey Diablo, Chelsea, Chelsea, Gabo Bracky, Antidiablos Forever, el Triángulo, de las Bermudas y Sisyugas, tiene el Príncipe, venga el Príncipe, Chelsea, 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 Sonido Chelsea, Sonido Chelsea, De Ramazla ya salimos, Marchando, vinamos, Ya nos reportamos la nueva, Y sé, No somos el nuevo lugar, y mucho menos, De Santa María, Xichuca, Somos todos los chamacos desconocidos, MBK, Amona y Yama, Una chingonería, Esta noche, El Pato, Su gran amor, Anneli, Máximo, Cerdón, Siempre, Chancy de corazón, Todos los víctimas, San José, Chiapa, Juanico, Bercia, San Juan, Chiquita, Todos los que mandaron esta noche, Ganyegón, Chato TV, Almir Mercurac, Chaca, Chocota, Chato, Adolvo, Chucu, El Pato, Chaca, Bendiza, Colón, Aité, Anoche, La Daisy, Salía, La famosa, Emma, Boxing Santa, Ya presente, Sonido Chelsea, Esta noche, Ya llegaron todos mis aijados, El famoso, Kevin Yair, La Ulma, Siempre con sonido, Príncipe, Gracias, Sonido Chelsea, De Guamacra, Salimos, A Chiapa, Ya llegamos siempre, Esta noche, Ya nos reportamos la nueva era, La nueva manela, A mi santa comunda, Bato Locos, Organización, Unir Descato, Siempre para mis pequeños, Pagadones, El Kevin, El Lacer, Ya llegó la cumbia, Papa con sonido, Chansi, Organización, Descato, Para que baile, El famoso, Chiqui, Para que baile, Viene mi sabor, A la, Y llenar, Siempre con sonido, Chelsea, Sonido Príncipe, Mi compadre, Richard, De Santa Inés, Aguantámbar, La hermosa Lucy, Allá los vemos, Sí señor, Oye del cielo cayó, Un enano con una flor en la mano, Y en cada meta lo decía, Para a Reni, La niña más hermosa, De parte del famoso, Pato, La mago desconocido, Siempre, Digo, DJ Ale, Digo, Ale, Que el amigo padre, Que el amigo padre, Chansi, Ahora, Ahora, Camina con un inventario, Todos los chamangos forever, El famoso lobo Brian, S. Oliver, La banda de antaño, Siempre con el Chelsea madrazo, Chelsea, Con sentido de Chucho Vera, La hermosa Lucy, Princesa J.G., Chiquita LG, Hoy con sonido Chelsea, Barbas, Vatos de la 16, Isaac, Abulilla, Furia, Letal, Jerry, Chamaquitos, Forever, Tuga y el Pitugo, Vegetta, Primo, Scuepa, Lopa, Luca, Puebla, Con mis huesos de Grajales, Puebla, Una lluvia de Chelsea madrazo, Porque la vida es corta, La noche es larga, Con sonido Chelsea, Tengo llegado la familia Cortés, Acaba de reportar, Agüera, Maye, Hoodie, Ramos, Carnos, Uva, Gana por siempre y para siempre con sonido Chelsea, Ya venimos, Ya llegamos de la noche, Perros de guerra, Ya nos reportamos, Oso, Gordo, Primo, Ita, Nani, Lu, Fuerte, Mayo, Yoki, Chato y el Gallillo, Yo siñoño, Lobo, Cantinero, Chulo, Hormiga, Orejos, Melón, Manotas, Roñas, Bolillo, Lechuza, Bravi y el famoso Chacho, Todo el barrio de la alegría, Desde Grajales, Puebla, Vídeos activos, Somos Vídeos activos de ver, Suscríbete, Por almaite, Noche, La Deys, Italia, Boxer, KC, Vimos, Somos y seremos siempre los viajeros herideros, Atentamente, Los Cholos, Moreva, El famoso Hawaii, Su amor, Nayeli, El Gasper, Su pequeño, Josmar, Perros Callejeros, Pelón, Chava, El Rivera, Juan José, Yoperrón, Primos atrevidos de la noche, Organización Umbullas de la noche, Esta noche para